Mano arriba Va, te lo damos en 3, 2, 1 Hablamos de desamor, eso no me vale Hermano, a ti el amor bien no te sale Hermano cabrón, tu novia te dejó normal Con esa cara también te dejaría yo Porque eres todo feo, hermano, no me creo Hermano, a ti te pasaban de ti en el recreo ¿Por qué? Porque eres una mierda seca Normal, hermano, que no ligues con esas pecas Hablamos a la improvisación, me dejaría yo Pero ¿sabes qué? Te digo, no homo, bro Para que lo veas del desamor, soy el experto El corazón de piedra, soportando el dolor Sin fumar la hierba Por favor, queda otro patrón Te puedo hablar de mi experiencia en el amor Siempre he sido el perdedor Pero solo sé que en la batalla voy a salir el ganador Hermano cabrón, yo a ti te encerro A ti, hermano, no te quiere ni un perro Porque cabrón eres demasiado feo Yo le digo sí hasta cuando me... No me mola tu hijo Yo le vivo aquí con un par de chupitos A mí el desamor, hermano, me la chupa Que sepas que aquí tu rap no me gusta No me gusta lo mismo que te dicen así todas Venga, vamos a mí, no me vengas, no me jodas No me acomplejas, ¿qué dices de mis pecas? Que sí, sé que soy muy feo, yo no me acomplejo ¿Pero te has visto tú en un puto espejo? El amor, vengo aquí, la estoy acotando No, en el amor, me da igual el desamor Yo no lo comparto, no comparten Sin amor, me da igual, voy a matarme Hermano, no, es que no me lo pego Liga más, hermano, el puto pego Hermano, es que lo flipas, hermano De ti pasan todas las chicas Las grandes, las pequeñas, incluso las mayores Hermano, a mí si te dejan no me llores ¿Por qué tú te follas a menores? Por eso, hermano, no me toques los cojones ¡Se acabó! Va, 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 se lo damos en Tres, dos, uno Me apoyo con menores Yo no me lo tengo los honores De no ir a la cárcel, vamos a ver Sí, 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 que de mí pasan todo Pero veo que el trofeo tiene más flow que tú ¿Ven? Vamos a ver Sí, por eso de ti pasan todas Lo hago, no en el beatbox, me mola Vamos a ver, es lo que te dicen todas Pasan de mí, me lo has dicho como cuatro ¡Tiempo! ¡Aplausos para esta ronda, por favor! ¡Vale! Ahora, a sangre ¡Aplausos para esta ronda, por favor! 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 Alguien pone un euro, te dan 100 Última Última No acabas tú Vamos a ver por favor Aquí está el jurado Ya ha salido el callo Pero para gallo estamos rapeando nosotros dos Rapeamos los dos Ya que ha venido El manoparte y pa' estos creo que estás con un club Al lado en Colombia, esto no me agobia Este es el estilo que se muestra en Victoria Y eso Aplausos Para la batalla por favor Aplausos Aplausos A ver Jurado Pero damos en 3, 2, 1 Aplausos 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 Gracias por ver el video.